Vamos a ver. Venga, que esto empieza ya. Valor y al toro. Uf. Eso es bueno. Ay, qué hijo de puta. ¡No, Juan! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¿Cómo ha frenado ahí, tío? ¡Ay, madre mía, macho! ¡Cómo se me han puesto los huevos! ¡Uf! ¡Ah! ¡Hostias! Raúl, ya viene, ya viene. Ya me sacaron. Raúl, ¿qué diste? Pero en perfil, ¿no? Sí, sí, sí. Si es que estabas por fuera, ¿no? Sí. Venga, que esta es la nuestra, macho. Venga, vamos, 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 vamos. Ya tengo uno. Tengo uno. Tengo cuatro. Por lo menos van cuarto y tercero ustedes, ¿no? Yo voy segundo. Segundo y tercero. ¡Mira, yo estoy atrás del quinto! Pero tenemos que ir con uno, con uno pegado al culo, tío. Venga, a ver si nos podemos separar. José Gabriel, aprieta, tío. Sí, sí, estoy trazando. ¿Me ayudo que me quiere coger el rebufo, el cabrón? Eso es lo malo, los que quieren coger el rebufo, tío. Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Te golpeo. Joder, qué diferencia, macho, de seco a mojado, ¿eh? Y hasta en segunda, creo que hay que ir. No, segunda no. Pero en tercera sí. En tercera iba en la calificación. Aquí en la curva. Ahora en el que está detrás mío, ¿quién es? ¿El Juan? ¿Eres tú? No, no, no. Yo voy... Yo voy serio. ¿Quién es el que me derontó a mí? ¿Quién es el barrio en este cabrón? Sácalo. Es que no quiero, macho. Tiene pegadice. Sí, me está dando, me está dando, me está dando. Me está dando. Ya lo sé. A mí me... No me... Hasta que... Que no me ha dado tanto, no faro, macho. Me ha dado. Me ha dado. Qué hijo de puta, macho. Me ha dado. Me ha sacado fuera, tío. Me ha sacado fuera, tío. Me ha sacado. Joder. Me ha sacado, tío. Me ha sacado. Sí, yo creo que lo mejor... Cada vez que se ve un guarro de estos, tío, sacarlo... A la más mínima, tío. Sacarlo de la carretera, tío. A mí me ha jodido la carrera, macho. Se va a segundo, tío. Me ha sacado. Tengo... A uno. Que me ha degan... Adelante, me joder. Estoy atrás tuyo, Raúl. Joder, macho. José Gabri, tío. Qué rabia, macho. Sí, es una bronca. Joder. Y por qué no lo penalizan, creo, ¿no? Lo penalizaron. Qué va, tío. Yo es que ya... Ya corro, ya de gusto, tío. Ya... Me metieron un segundo, tío. A mí 30, por salirme. Un segundo, tío. Pero estamos borrachos, tío, ¿eh? Sí, tío. Vamos a rezar porque ese tío haya salido con neumático medio o algo de eso, macho, y le empieza a cagar. Y te ha que entrar en box. Ahora, también te lo digo. Como lo vea, lo saco, ¿eh? Yo no gano, pero él tampoco. Qué hijo de puta, macho. Cómo me ha dado, tío. Qué asco me da, tío. Qué asco me da, macho. Y ya está muy separado, ¿no, Juan? Sí. Es el otro... Yo lo tengo cerca, ¿eh? No, 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 no. Es el otro que está más adelante. El que está cogiendo ahora la curva. Yo tengo el tercero, aquí lo empiezo. Tengo cuarto, quinto y sexto, dos, tres. Sí. Juan, voy detrás tuya, ¿eh? Pero igual, yo voy con un segundo de penalización, así que cuando quieras pasar, si ves que está muy pegado, dejo pasar. Yo estoy todo el rato frenando. Se tiene puta lluvia, tío. Cuidado, Juan. Ahí está el lento igual, creo, ¿no? Sí. Sí. Pero pase, pase, pase. Espera, que te cojo rebufo. Pásame por el izquierdo, pásame por el izquierdo. Sí, 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 sí. Pero quiero rebufo. Ahí estamos. Ahí estamos. José Gabriel, cuando me pilles, me avisas. Hacemos lo mismo que cuando me pilles rebufo, avísen lo que te he dicho con un lado. Muy lento de cojones, tío. ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Porque de ruedas no puede ser. No. De ruedas vamos bien todos. Vale, creo que me la juego. Ahora ya estoy cerca tuyo. Bueno, ya estás lejando otra vez. A ver. Por el retrovisor casi no te veo. Te veo, pero no te veo los clientes. Me salí, me salí, me salí. Sí, lo he visto. Por el retrovisor, tío. Nada, la vuelta es... No hace falta, no hace falta. Joder, quiero coger a este, tío. Macho, pero el que va delante, la caída, es ese que me ha sacado, tío. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Qué tensión, tío. No lo tienes muy lejos, ¿eh? Ya, 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 ya. Pero el cabrón se resiste, tío. Voy a ver si le puedo poner nervioso, tío. Me quiero acercar lo máximo posible. Pero es que queda una vuelta, tío. Sí, macho, te saco un montón de ventaja, ¿eh? Es que no sé cómo tomar, tío. Si abrir el pin... Me chocan a mí y me ponen sanción. Me cago. Ah, bueno, pero eso... Me la estoy jugando mucho, tío, para ver si puedo coger a este. Mamonaco. Está loco, no, tú me estás penalizando. No te voy a decir. Me te he metido en dos segundos. Joder. Es que es... Vamos muy lento. Vamos muy lento. Sí. A ver qué le puse combustible. Creo que para menos vuelta tarde, cuando a temblar el coche. Y no aceleraste. Sí, gasolina. Sí, gasolina. Ah, ah, ah. Tío. Yo, ni furia, como estaba. No, pues yo he ganado dos posiciones, tío.